Vamos a bailar otra grabación, se la voy a dedicar a todos los enamorados para que saquen a bailar a su novia o a alguna chica que le guste. Vamos a dedicarla especialmente para el festejado Sol Ra, sí señor, y se la voy a dedicar a todas las entriotas del éxito que hoy están con nosotros. Disfruta de esta linda grabación, de las grabaciones que llegan hasta el corazón, temitas con bastante sentimiento y que le llegan simple y sencillamente al alma a cada gente que baile estas canciones. ¡DOLOR! Sonido, nueva rumba. ¡Hora suéltalo! ¡Son Ra! ¡Esto yo estás del éxito! ¡Vamos a gozar con ritmo y con amor! ¡Sentimiento! ¡Hora goza a salir de su que verá! ¡Mi amor! ¡Sabran! ¡Y este es el sabor! ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! ¡Venga para los chones! ¡Venga para los chones! ¡Judy Castillo! ¡Wooza! ¡No sé qué nos pasa! ¡No gastamos en casa! ¡Estamos ofreciendo este chico, Jorquito Rubio! ¡Puro Chacachaca! ¡Vámonos a Cami! ¡Pal pequeño Lenimo y el bélico Miguel! ¡Falzón Santito Jordan! ¡Vámonos al morro! 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 ¡Genero lo que pasó! ¡Vámonos al morro! ¡El famoso Alex Cielo! ¡Y hasta creo que me cambió! ¡Y todos los aijados! ¡No podría quedarse a tres, Junior García Jesús! ¡Juantos de... ¡Juaría Vanessa que sigan nadrando las perras! ¡Puros impresionantes en la casa! ¡Pura impresionante! ¡Cuántos de... ¡Señor! ¡Y se lo dijo claro que interno lo confirmó el mayo! ¡Darons de la puta aquí como siempre representando! ¡Juantos de la puta aquí como siempre representando! ¡Juantos de... ¡Puros servisículos! ¡Por susis! ¡J Herrera! ¡Puros miseriosos! ¡Puros miseriosos! ¡A ver! ¡No! El lente que ha hecho Y échale cuantiones ¡Juanito! Porque Dios nos hizo en la tierra Pensando siempre en la sola mansión Por eso a la celebración del éxito A la mejor organización Reyes del marino, imperio, sombra, juda y casillo Príncipe, sombra, yuse Ese marquitos de Yaritza, Terco, Juanito, Emilio, Bravo Enquintado todo De que te quedes enamorado Y me ha defuncionado Tu corazón Y se lo que une al lado 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 No entiendo lo que pasó Hace un día sin función Pero se detenó De que ayer o metió Y se acabó Como si fuera una Ese mojarrita Y con el viento se quedó Tú sabes que me doyó Hasta creo que me cambió Que linda rola de amor De la unión americana Dice el F-22 Nos hicimos medicones En Nueva York Así nos llamamos La mejor organización Los más jóvenes Siempre representamos Kevin Manny Mora Dayana XYZ Y Jay Herrera Y es a Juanito Briones Y a mí tengo que pasar Puro Chacachaca en la casa Subido en Nueva Rumba Salme por sangre Corazón por corazón La red de la Patriz Y en la mejor organización Chorrona Y el pequeño Sol Ra Yo diga si yo príncipe Sobre yo es Ahí me llega Medea Marquitos Reyes Arisa Teco Juanito Sirle Quien Que estás Focas Steve J.K. Trim Guadalupe Desproducción ¿Quién? El tintado Todo El pez El sonrilo Y me ha defuncionado Tu corazón Es más frío Que te da Por eso Y estoy Por Lo mafioso es el sabor No es puro mafioso ¿Qué pasó? Puro mafioso Si funcionó Pero se deterioró Vamos a estar en el amor Te cayó Te lo sé para que su ser guayito Se acabó Como si fuera una lérdina Ludo angelito oveja Pal pequeño chino y la bombó Y nunca jamás Es que me dolió Toda la mafiosota Que me cambió Isa, Ali, Nati, Lizbeth Esa chamaca gripadilla La pequeña dana Jackie Evelin Rorra, Jesse Y lo que faltaron Mafiosotes presentes Puro mafioso Puro mafioso Puro mafioso Puro mafioso Puro mafioso Cuanto tensa Apaguen la luz Atención a las velas Llegaron todos los malditos Belicones Puros belicones Puros belicones Lo dice el pequeño Brian El grupo Muchos nos quieren ver Apagados Pero no nos van a Llegaron todos los malditos A todos lados Vamos a reinar León del maldito El puro pura Serrayota El pesejado Sol El tímido Y los que faltaron